muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube ha pasado bastante tiempo desde la carrera pero bueno ya va siendo hora de que hagamos un poquitín el resumen de lo que fue la última ratón 6 de la forestier para empezar ya tengo por aquí las llaves las tijeritas para quitarle el dorsal porque mira todavía tengo la bici con el dorsal y bueno como veis la bici está todavía un poco guarra así que toca darle un lavado porque además tenemos que ponernos manos a la obra entrenar con ella de cara a la silla de europa ya que en la el xco vamos a ir con rígida y en el maratón saldremos con doble porque el terreno es más de doble pero el terreno del xco es totalmente de rígida siendo un circuito muy similar a los de ciclocross que vamos a comenzar un poquitín primero por hacer un lavado de cara pero antes quiero mostrar varias cosas antes de lavar la bicicleta de cómo acabó tras lo que fue la forestier que fue una carrera en la que hablan los percances fueron la tónica del día como dije en mi instagram que ya sabéis si no me seguís en mi instagram aquí abajo tienes enlace para comenzar a seguir en instagram que oye hay que seguir creciendo también en esa cuenta ya en youtube estamos cerquita de esos diez mil suscriptores a ver si conseguimos llegar pronto y en instagram pues bueno vamos ahí cerquita también de los seis mil seguidores pero mi idea es también llegar a los diez mil rápido entonces si llego a los diez mil en instagram y en youtube pronto pues haremos un sorteo tanto en youtube como en instagram para todos vosotros para todos mis seguidores que ya os lo habéis ganado vamos a comenzar a mostrar ciertas cosas de lo que sucedió y una de ellas está en la bicicleta así que mejor que lo veáis comenzamos con la parte más gorda de todas y después voy a comentar las cosas porque creo que os habéis dado cuenta que lo que es mi berrea bravo no solamente ha tenido el cambio del manillar trifrox que ya sé que me vais a preguntar todos que qué sensaciones he tenido con él hablaremos pronto ya de él porque la mejor prueba de fuego fue en la forestier y lo voy a comentar a lo largo del vídeo el por qué tuvo una gran prueba de fuego este manillar aunque quizás habéis visto el detalle de lo que sucedió pero vamos al principal problema que tuvimos en la carrera que fue el secundario pero que se puede ver a simple vista aquí en la forestier bueno llevé de nuevo las cubiertas pirelli que conseguí en la trasmerana y era la segunda vez que corría con ellas sí que es verdad que había entrenado con un juego similar a este y que pues en picos si recordáis en el vídeo el cual dejo aquí arriba por si no lo habéis visto un vídeo de picos espectacular tuve el mismo problema de que traje una cubierta pues en la forestier mirar lo que sucedió tajazo gordo en una bajada simple sin ningún problema una piedra que apareció por medio de un prado un tajazo el cual no tenía solución ni con mecha ni con nada yo me encontré este problema y lo primero que hice pues fue intentar ver qué solución podía darle y viendo la solución que de que no podía meter una mecha lo primero que se me ocurrió es tiro en llantas a la carretera y veo si yo algún puesto asistencia que haya de carrera o alguna cosa similar con la suerte de que aparecieron mis padres no hicimos ningún cambio de rueda porque por suerte para mí apareció por ahí una persona un corredor español llamado alexis rodríguez el cual me prestó su rueda trasera ya que él no iba a seguir y si no llega a ser gracias a ti alexis yo creo que no hubiésemos sido capaces de remontar en la carrera ya en ese instante iría en el puesto pues 100 porque bueno anteriormente habíamos tenido otro problema el cual comentaré después porque ahora lo que vamos a hacer es darle un lavado de cara a la bicicleta porque creo que va siendo hora de ponerla en su en su lugar y ya habéis visto potenciómetro no el cual también hablaremos acerca de él un power to max que ya me he cansado de tantas garantías del xk de que si ya voy por el tercer xk de pero bueno eso son para otros temas que más adelante hablaremos en a lo largo del canal así que ir atentos a los siguientes vídeos que hagamos aquí pero bueno ya sé que me vais a decir que primero el trifox que el potenciómetro así que lo siguiente que tendremos que hablar será de ese manillar vamos a lavar la bici chicos que ya le toca que está bastante guarra y esto habrá que hablar con bote y para cambiarlo de cara a las y others que ya queda poquito vamos a ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 video. Gracias.